Música Decía que es muy emocionante estar aquí hoy y veros a todos vosotros, que sois realmente los artífices de lo que hoy vamos a presentar. Para nosotros es un, bueno, para todo el equipo nuestro, tanto de facultativos como del equipo clínico, como el equipo de investigación, pues lo que viene a partir de ahora es un sueño, un sueño que se va a hacer realidad por nuestros pacientes, por nuestros niños. Y bueno, yo simplemente voy a presentar lo que queremos hacer, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo gracias a todo vuestro apoyo pues trataremos de acabar con esta enfermedad en los próximos años y colaborar a lo que otros hospitales y otros centros del mundo quieren hacer, que se acaba realmente con el cáncer infantil. Para eso nuestra estrategia lo que consiste es en la creación de una unidad de terapias avanzadas. Hoy, cuando estábamos al principio decíamos, bueno, y esto de realidad es una terapia avanzada, que está ahí Isabel, que es una investigadora nuestra, que realmente es la experta en terapias avanzadas y que cuando hablamos de la terapia avanzada es realmente muy difícil de explicar, porque una terapia avanzada es ese tratamiento que aún no existe, ese tratamiento que aún no existe y que nosotros podemos producirlo de una forma prácticamente individualizada para cada paciente y que exige tal modificación y tal proceso de fabricación que lo hace un proceso fuera de lo estándar, fuera de lo que la industria farmacéutica generalmente no nos facilita y es un poco lo que ha hecho que los hospitales tengamos que abandonar, ¿verdad?, este nuevo impulso. Pues esto es la unidad CRIS, va a ser un espacio físico que va a estar creado en la octava planta, en nuestro hospital, en nuestro hospital de La Paz, y que va a tener un marco dirigido a la producción de este tipo de tratamiento. ¿Y por qué hemos decidido emprender este proyecto? Pues como sabéis el cáncer es la principal causa de muerte en la edad pediátrica. Todavía en nuestro país aproximadamente 300 o 400 niños mueren todos los años por esta enfermedad y es algo extensible a toda Europa y a todos los países desarrollados. Pero más aún, si hablamos de cifras, porque eso puede parecer que es poco, porque hay realmente el cáncer infantil, de verdad, que afortunadamente afecta a muy poca población, viene a ser un 1%, un 0,5% de todos los cánceres de los adultos, ¿verdad? Pero a pesar de eso, todos sabemos que el cáncer de los niños es una enfermedad generalmente agresiva, que no solamente afecta al niño, sino que afecta a todo su entorno, a sus hermanos, a su familia, y que exige que haya una dedicación y un acercamiento y una profesionalidad, que es lo que vamos a tratar de intentar abordar con estas nuevas estrategias. Y es que sabemos además que con los tratamientos convencionales, que bueno, en el campo de la oncología infantil, desde el año 50 o 60, que el doctor Farber en Boston empezó a trabajar con el primer fármaco, con el primer quimioterapico hasta ahora, pues hemos pasado de curar con un solo fármaco, que inicialmente era un poco la autoridad del doctor Farber, luego se empezó a curar con muchos fármacos, que son todos los protocolos del Total Sassanjud, que era la poliquimioterapia, y ahora sabemos que incluso con muchos fármacos, con muchos quimioterapicos no es suficiente, sino que tenemos que recurrir a nuevas estrategias terapéuticas, que muchas de ellas están en el propio paciente, en el propio niño, ¿no? Como es todo esto que está revolucionando el mundo ahora del tratamiento, que son los CARS, que son prácticamente células del propio paciente, que al sacarlas fuera de un pequeño proceso de fabricación, son capaces de curar el propio cáncer que tiene un niño. Esto que parece ciencia ficción es una realidad, es una realidad que a pacientes nuestros de nuestra unidad y ya se han podido beneficiar de ello en nuestro país, y que realmente es una cosa que tenemos que tratar de instaurar lo más pronto posible para que podamos contribuir a mejorar la supervivencia del cáncer infantil. Y es que hay muchos elementos que todavía desconocemos. Uno es el marco que os pongo, es el marco terapéutico. Pero hay otro marco muy importante, que es el marco del diagnóstico, el marco del por qué ocurre el cáncer en los niños. Es algo que a día de hoy aún no sabemos. Aún no sabemos por qué, si es el azar, si está escrito a los genes, si es una cosa infecciosa. No tenemos ni idea. Pero es más eso, eso crea muchísima ansiedad porque tampoco sabemos si ese cáncer va a volver a aparecer o si ese cáncer en el futuro de un niño que se cura puede volver a tener otro tipo de enfermedad porque tiene predisposición a tener enfermedades tumorales o enfermedades neoplásicas. Ahí es donde el campo de la genética, el campo del diagnóstico, el campo de las terapias avanzadas, tratan de identificar también nuevos genes y nuevas estrategias de diagnóstico que nos permitan identificar qué pacientes pueden tener cáncer en la edad pediátrica, qué recién nacido vivo puede tener un cáncer, puede ser un cáncer en la edad pediátrica. Hoy sabemos con la investigación que el 10% de los niños que tienen cáncer podemos saber el diagnóstico que van a desear un cáncer en la edad pediátrica. Eso que puede parecer poco es muy importante porque puede verdaderamente ayudarnos a establecer estrategias de diagnóstico temprano que sean eficaces porque es otro problema que creemos con el cáncer en los niños. El cáncer en los niños no se puede prevenir, no se previene. En fin, como sabéis hay muchísimas preguntas sin contestar y es un poco lo que tratamos de contestar desde la investigación. Y para eso es fundamental que los hospitales, y un hospital como La Paz, que es la cuna de hace 30 o 40 años del desarrollo de la edad pediátrica, pues que haya pediatras que se dedican a la cirugía, pediatras que se dedican a la neumología, a la gastroenterología, a la neumología y al cáncer infantil. Esto ocurrió en este hospital hace 35 o 40 años, fue cuna de ese desarrollo de la pediatría. Es muy importante que en la pediatría se haga investigación y que haya equipos de facultativos y equipos de facultativos pediatras y facultativos inmunólogos y facultativos hematólogos y facultativos oncólogos y facultativos genetistas que trabajen de una forma conjunta. Y que además haya investigadores que aporten todo su conocimiento y su buen hacer a estas preguntas clínicas que tenemos. Pues eso es lo que queremos integrar, marcar ese puzzle, integrar esas piezas y crear un gran marco que será la Unida Cris de terapias avanzadas. Y no es más que un equipo interdisciplinar, un equipo interdisciplinar que trata de combinar la investigación de primer nivel con el desarrollo de esa investigación en los pacientes. Y eso a día de hoy es el marco de los ensayos clínicos. Para poder llevar a un paciente muy fábrico que desarrollamos o que investigamos en el laboratorio, necesitamos un marco legislativo, un marco científico para poder llevarlo a cabo. Y eso es el ensayo clínico. Por eso es tan importante el hospital. El hospital debe de ser el lugar donde los investigadores y los facultativos y los médicos interaccionen para que todo ese conocimiento que se obtiene en la Poyata pueda llegar a la cama ante el paciente. Y en esa transición es donde aparecen las unidades de ensayos clínicos, como es la que desde el año 2010 está funcionando aquí en La Paz y que dirige el doctor Roberto Golobe y el doctor Carcas. Por lo tanto, integrar estos equipos en un hospital como La Paz tiene todo el sentido del mundo, porque están ya en la base, están todos estos elementos indispensables para hacer ello. Por lo tanto, este equipo, que a mi izquierda somos el equipo clínico y a la derecha está en el equipo investigador, trabajar juntos, pues es lo que nos puede dar el desarrollo. Porque nuestro objetivo, primeramente, es mejorar los tratamientos actuales, desarrollar tratamientos personalizados para los pacientes y personalizar el tratamiento. Hablaban también, hace poco me lo revisé para una charla de la LSEO, que está aquí la presidenta, Ana. Muchísimas gracias por venir. Se cree que en Europa va a haber 500.000 supervivientes al cáncer infantil en el año 2020 y que prácticamente el 80% van a ser usuarios del sistema nacional de salud de cada país. Es decir, verdaderamente, curar una enfermedad como es el cáncer infantil, al final estamos cronificando o transformando una enfermedad mortal como es el cáncer en secuelas, muchas de ellas, que van a tener al paciente limitado en su vida durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, ya no solamente curar, nuestro objetivo no es curarlos a todos, sino además curarlos a todos bien. Y eso es un objetivo que con los nuevos tratamientos y con la personalización de los tratamientos queremos llegar a conseguir. Y para eso creamos, o se genera este proyecto que lleva, no sé, dos o tres años gestándose. Ahora empieza, fue un proyecto inicialmente que se gestó en el servicio de hematología pediátrica, pero colaboraron en el servicio de hematología, el servicio de anatomía patológica, el servicio de inmunología, el servicio de cirugía general, todos los servicios de pediatría que hacen el trasplante. Aprovecho también para recordaros que estáis en uno de los pocos hospitales de Europa que se realizan todos los trasplantes de órgano y hematopoyético de los niños. Por lo tanto, es un hospital de máxima complejidad en estos pacientes y por lo tanto, es una de muchísimas preguntas. Muchísimas preguntas que son los pacientes complejos y que tenemos que recubrir a la investigación para poder llevarla a cabo. Pues esto es un poco lo que planteamos. ¿Por qué no hacer en uno de los espacios físicos que tenemos una unidad dedicada a este tipo de tratamiento? Donde integramos todo ello. Para ello, pues simplemente el objetivo es muy modesto porque son solamente 10 habitaciones y puede parecer poco, pero no lo es. Os pongo un ejemplo. Yo cuando estuve en San Yud, San Yud es probablemente el mejor hospital del mundo en cáncer infantil, y me decepcioné mucho cuando estuve allí porque yo me imaginaba que era un gran hospital. Pues me imaginaba mil camas, no sé, no sé, un hospital. Y Paraná es un hospital que tiene 35 camas. Tenía 35 camas cuando yo estaba. Y sin embargo, lo que más tenía eran edificios de investigación dirigidos a esas 35 camas. Bueno, pues aquí un poco el concepto. Es ese mini San Yud, que yo siempre he querido de alguna forma traerse de aquí. Es un hospital o un servicio, una unidad de 10 camas, donde vamos a dar cabida a los pacientes muy especiales, que son todos los niños que no van bien con los tratamientos convencionales. Son los niños que han recaído al tratamiento que actualmente, el día de hoy, se considera estándar. Donde van a haber cuatro habitaciones muy especiales, que van a ser cuatro habitaciones que llamamos de aislado, de aislamiento, que son para que nos entendamos habitaciones protegidas del ambiente exterior, con presión positiva, con filtro SEPA, para crear un ambiente de máxima estabilidad, para que no pueda el paciente, estos pacientes, generalmente, los niños están muy limitados, tienen muchísima vulnerabilidad a infecciones que llamamos oportunistas, y que muchas veces son la causa, verdaderamente, del desenlace fatal, no tanto la enfermedad, sino las infecciones oportunistas, que muchas veces el tratamiento les ocasiona, pues tenemos que tener espacios muy protegidos para ellos. Obviamente hay una zona de ensayo clínico, hay una zona de ensayo clínico que actualmente tenemos en el equipo un facultativo, un farmacólogo clínico que no ha podido venir hoy, que es Mario Muñoz, que se dedica únicamente a regular y a gestionar todos los ensayos clínicos en la edad pediátrica. Nuestro objetivo es que cualquier niño que tenga un problema podamos dar una respuesta desde un ensayo clínico, para eso tenemos que generar una cartera increíble, muy importante de ensayos clínicos, a lo mejor para reclutar a un solo paciente, o a lo mejor para no reclutar a ninguno, pero tenemos que generar muchos ensayos clínicos para poder dar una respuesta a ese paciente que lo va a necesitar, y obviamente una zona donde van a trabajar los investigadores. Fijaos, los investigadores, ahora quien está trabajando en esta línea son por ejemplo una enfermera, una enfermera que se llama Alba, Alba está intensificada y está haciendo una labor importantísima en el último año, donde trata de generar todo esto en un contexto de calidad, es decir, no solamente importantísimo hacer terapias avanzadas, sino hay que hacer un entorno de absoluta disciplina, de absoluto ambiente castrense, y no te voy a decir casi militar, esa es la calidad. Esos son los sistemas de acreditación que necesitan instalaciones como esta para que el beneficio, para que los tratamientos que hagamos a los pacientes estén en todo momento en la máxima seguridad para el paciente, para el profesional y para todos los que trabajamos en ellos. Además es muy bonito, la verdad es que es bonito, la planta queda bonita, eso además también es de agradecer porque son pacientes y familias que pasan larguísimas temporadas en el hospital y que a veces llegan un momento en que están en su casa, con su pijama, con su tutar y ya se... Bueno, pues eso, verdaderamente, y hay padres aquí que habéis estado y la mamá de Lidia también está ahí, papá de Lidia también está aquí, que han estado mucho tiempo en los hospitales, se agradece que los entornos sean agradables y que los entornos sean cuidados y que los espacios sean ambos, ¿verdad? Y que se pueda también, eso también hay que cuidarlo. Yo creo que también se ha cumplido con ese objetivo y yo creo que estamos también... A mí otra cosa que me gusta decir mucho y es que, bueno, aquí ahora estoy hablando yo pero probablemente en los próximos meses se hablará de otros compañeros porque esto es... Esto... La medicina está cambiando mucho y el papel de los médicos es probablemente el menos importante a día de hoy. Es mucho más importante el papel de los equipos y donde cada equipo tiene que tener su competencia adecuada y su capacidad adecuada para asumir su responsabilidad porque los facultativos, los médicos, llegamos donde llegamos pero hay muchísimas cosas que no dependen de nosotros y que nosotros no podemos solucionar de una forma adecuada. Por eso es muy importante que tengamos investigadores, que tengamos gestores, que tengamos técnicos que nos hagan el experimento adecuadamente, que nos manipulen unas células adecuadamente, que nos den el resultado de una forma reproducible, de una forma creíble y para eso es muy importante crear estos equipos donde ya no son estructuras piramidales sino son estructuras entre redes, estructuras absolutamente redárquicas y eso es muy importante. Tener un entorno de personales o con autólogos infantiles, inmunólogos, informáticos, genetistas, enfermería, cirugía, eso solo puede ocurrir en un entorno como este, como es el hospital el hospital de la PAC. Pero es que además la medicina va muy por delante de la sociedad y va muy por delante el conocimiento médico va muy por delante de la tecnología y de los hospitales y por ejemplo para poder hacer este tipo de tratamiento pues hace falta unas instalaciones que por ejemplo el día de hoy nuestro hospital a pesar de ser lo grande que es aún no tenemos pero eso no ha sido eso no ha sido un obstáculo para no poder hacerlo sino eso nos ha permitido ser verdad utilizar la imaginación y buscar soluciones a los problemas es decir problemas en desarrollo de nuevas terapias los vamos a encontrar todos porque el marco regulatorio es muy estricto pero ante cada problema tenemos que plantear una solución y eso es por ejemplo este tipo de procedimiento son procedimientos que llamamos cerrados son máquinas que también tenemos en nuestro hospital que nos van a permitir obtener células de una forma sin manipulación de una forma absolutamente segura para el paciente y aprovecho para ya acabar y contaros las cuatro líneas fundamentales de trabajo que tenemos en este momento el primer gran proyecto que tenemos es el proyecto Gavi Gavi es el nombre de una paciente una paciente que fue muy especial para nosotros y que tenía un tumor sólido que no pudimos curar en ese momento tenía un sarcoma indiferenciado que gracias a un proyecto de investigación estuvo tres años en revisión de su enfermedad pero finalmente progresó bueno pues todo el conocimiento que obtuvimos de Gavi nos ha permitido cinco o seis años más tarde poder conocer o identificar una modificación genética en esas células que han hecho vulnerables a ese tipo de tumor esto que es así muy difícil de explicar no es más que tratar de utilizar las propias células del paciente para como tratamiento para el tumor que tiene el paciente solamente necesita que las saquemos de ese entorno tumoral que tiene que está evitando que sea efectiva sacarla fuera modificarla genéticamente en esa máquina y con esos procedimientos de terapia eso que veis ahí es un K no es más que un anticuerpo monoclonal que reconoce una proteína que reconoce una partícula fuera que metemos a través de un plasma de un vector lentiviral en las células del propio paciente o de su donante y que la transformamos en un arma de destrucción masiva pues esta arma de destrucción masiva que es el CAR-T se está desarrollando en este momento en el ambiente comercial y también en los ambientes académicos nosotros tenemos ya puesto a punto este procedimiento nos falta únicamente tener la instalación que va a acabar probablemente a final de año y va a estar dirigido tanto a tratamientos hematológicos como a tumores sólidos de niños que han recaído y que no tienen ninguna otra alternativa terapéutica el segundo ensayo o el segundo proyecto que presentamos que vamos a hacer la tremanzana es el proyecto de la célula SNK es probablemente la línea de investigación más potente que tiene nuestro grupo digamos trabajando 10-12 años trabajando con ella y aprovecho para presentaros ahí en la foto son los artífices de este desarrollo que es la doctora Vela y los técnicos Jaime y Pablo Mariana es una estudiante de pregrado que quiere hacer la tesis con nosotros y en este fijaros que aquí lo que os presentamos en esta diapositiva es eso que estáis viendo en verde son células de un tumor que se llama tumor de hueso osteosarcoma y que cuando lo incubamos con células SNK fijaros en la tercera área de diapositiva como vemos todo negro no hay nada verde hemos visto que en una modificación una activación y una expansión esa célula ha conseguido eliminar esa célula de osteosarcoma y cuando quitamos esa célula el tumor vuelve a aparecer luego nos está dando la prueba de concepto del papel tan importante que tienen estas células del control del sistema inmune este es el proyecto que leamos sarcoma que es un proyecto que también estamos trabajando también ya en un ensayo clínico pendiente también ya está pendiente de la sala para poder llevarlo a cabo por el equipo por lo tanto cánceres infantiles no hemos focalizado en aquellos problemas realmente clínicos que son los que aún no podemos curar leucemias tumores sólidos en recaído de fractalidad y tumores óseos metastásicos o refractados y otro tumor muy importante otro tumor que ocasiona una gran mortalidad en los niños de hecho es el tumor más extracranial perdón es el tumor sólido más frecuente de la periódica que son los tumores del sistema nervioso central son los tumores cerebrales en concreto los tumores cerebrales que llamamos de alto grado el sistema nervioso central es un lugar muy especial es muy 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 especial está muy protegido es muy difícil llegar a él y prácticamente los únicos elementos que tenemos para curarle son la cirugía la destreza del neurocirujano cada vez hay mejores en el neurocirujano mejores técnicas y navegadores que permiten hacer cirugías cada vez más imprecisas y la radioterapia la radioterapia que niños muy pequeños no podemos dar y los tumores de alto grado muchos de ellos ocurren en niños menores de 3 años donde no podemos irradiar o en pacientes que hayamos irradiado que han vuelto a recaer por lo tanto hay pocas estrategias de normal la quimioterapia tiene un papel muy secundario porque entre otras cosas tiene dificultad para llegar al sistema nervioso central y básicamente se utiliza únicamente como terapia de consolidación pero no como terapia curativa pues nosotros en animales de laboratorio tratamos también de dirigir tanto la célula Seneca como los CARS en esto es un modelo de médulo gastoma es un tumor de alto grado de fosa posterior y que aquí ya tenemos toda la preclínica hecha y realizada y que lo que nos falta es la transición para poder llevarlo a un ensayo clínico estamos en fase muy preliminar con toda la parte preclínica ya hecha y dirigida y nos falta únicamente el poder hacerlo en tumores de alto grado neuroblastoma es el otro tumor sólido muy frecuente en la edad pediátrica tenemos también en los modelos animales ya hechos donde hemos visto el papel tan importante que tiene el CARS TNK-Gero de la célula Seneca hemos visto ya también por otros grupos que hay terapias celulares y terapias oncolíticas que hacen ver que es un papel modulable que es un tumor que es inmunosensible y además no nos cansamos de ver que niños con neuroblastoma metastásico que amplifican en el MIG que tienen alto grado son pacientes que incluso con trasplante con terapias actuales son pacientes que no conseguimos curar en este momento por lo tanto esta es otra línea que vamos a desarrollar en este proyecto terapéutico se habla de cuatro líneas terapéuticas cerebrales leucemia refractaria tumores óseos y sarcomas igualmente algo muy importante de dónde viene el cáncer y por qué se origina y cómo podemos conocer más caracterizar más al cáncer para ello es muy importante las herramientas diagnósticas que llamamos ahora de alta generación de alto grado de secuenciación masiva que llamamos es ponerle un nombre y mil apellidos o millones de apellidos al cáncer es coger el tumor es coger el material genético que origina el tumor y analizarla con una gran profundidad no quedarnos simplemente en lo que llamamos al microscopio o en la atención de una inmunohistoquímica o en una alteración molecular concreta sino tratar de descifrar completamente el material genético que tiene ese tumor eso lo hacen bioinformáticos eso lo hacen genetistas y eso es un un proyecto que además nos va a permitir o nos puede permitir si dirigimos paneles de terapias o con alteraciones genéticas conocidas que tienen un fármaco dirigido para esa alteración nos van a poder permitir utilizar tratamientos dirigidos para ese tumor pero eso es tan importante como el paciente el niño que tiene el tumor ¿por qué un niño tiene ese tumor otro niño no tiene ese tumor ¿por qué el niño que tiene ese tumor se cura y otro niño con el mismo tumor no se cura? pues probablemente la respuesta la tenga el mismo paciente lo que llamamos estudiar no solamente al tumor no solamente estudiar al soma lo somático sino estudiar también la línea germinal estudiar también el DNA de ese paciente ¿por qué lo ha hecho vulnerable? ¿por qué ha ocurrido en el niño? y eso es lo que llamamos el proyecto El Canin que aprovecho para presentar a Adela que es la directora la jefa del grupo de oncología pediátrica molecular a Leila y a Beatriz que son las doctoras y la genetista perdón y la bioinformática que nos están dando a asociar estos dos proyectos que están en el diagnóstico todo esto está súper bien pero si los facultativos que estamos aquí en el cama no podemos tener una formación específica en esta área que ya os digo que ni el MIR nos enseñaron durante la residencia no nos enseñaron ni en los planes nuevos del ministerio ni las sociedades científicas están luchando porque verdaderamente nosotros de alguna forma podemos establecer un plan de formación específico para pediatras recordad que todos nosotros somos pediatras no somos oncólogos infantiles no tenemos ningún título reconocido para ello no existe un plan de formación en cáncer infantil y como veis esto trasciende el momento que estamos hasta ahora trasciende lo que es un programa MIR convencional de pediatría la pediatría ha cambiado mucho en los últimos 40 o 50 años a convertirse en una pediatría muy compleja una pediatría general donde de niños sanos pues como muchos niños de los que están aquí pero hay una pediatría muy compleja que es de nuestros niños que necesita un acercamiento muy muy específico que es un poco el modelo americano el modelo americano hace una pediatría durante unos años luego hace un felo de oncología si luego quiero hacer además ser un trasplantor infantil hago un felo de trasplante y al final tengo una formación en esa área que me permite abordar los problemas con garantías y poder trabajar mucho más lo que queremos es integrar un programa de formación específica a pediatras es decir ya a profesionales ya a facultivos especialistas de área que se puedan dedicar durante tres años a formarse un primer año en hematología infantil un segundo año en oncología y tercero en trasplante pero no solamente en el área clínica sino en el área de investigación que podamos integrar que los médicos puedan hacer investigación estar en el laboratorio y dirigir los mismos ensayos clínicos y proyectos de investigación bueno si Dios quiere esto es otra estrategia que a partir de septiembre también empezaremos a tener entre nosotros y es algo algo de lo que realmente estamos y bueno ya simplemente para acabar pues esto es un proyecto que lleva necesita es un puzzle que se compone de mucha gente lo más importante y el centro de todo son los pacientes el motor de este de este proyecto son las familias de los pacientes son quienes ellos han sido conscientes de la necesidad y como ellos mismos se han se han unido para intentar buscar una solución han confiado en equipos facultativos y en equipos de investigadores como el nuestro y en un entorno hospitalario como es este con grandes profesionales de todas las áreas de todas las especialidades con enfermería con todas las especialidades pediátricas con compañeros por ejemplo el equipo de Inverte tenemos a los profesores en esa foto con un colegio porque al final los niños pasan mucho tiempo en los hospitales tienen que pues bueno pues yo creo que es la manera de que todos podamos tener el objetivo de curar el cáncer infantil y por eso yo quería agradeceros a todos por estar aquí por darme la oportunidad de daros estas palabras y presentaros nuestro proyecto y bueno esta frase que nos gusta mucho a nosotros es que es la verdad yo creo que que en el momento actual en la investigación nos va a la vida y en la investigación hay que hacer en los hospitales y por eso yo le dedico mucho a la confianza de la dirección gerencia es muy importante también que los directores gerentes y la gente que realmente manda a los hospitales entiendan que en el momento actual no solamente hay que hacer asistencia y que nos doten de hacer asistencia sino que tenemos que hacer investigación en los hospitales y esa es la clave al menos para acabar con enfermedades como es el cáncer en los niños por lo tanto muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta pues luego para comentar aplausos 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 aplausos